Música Pues venimos a quemar y a escuchar los habaneros un poquito y a tomar el fresco, que como ha hecho estos días de calor, pues ahora parece ser un poco el fresco, ¿sabes? Estamos a gusto. Música Hoy hemos venido a acomiadar la Festa Major aquí a Sentir la Sabanera. Está muy bien. Para acabar el día 11 de septiembre, he celebrado también la Vía Catalana. Podéis cantar, ¿qué está? Así lo veis. Música